Muy buenas tardes, a esta hora el jefe de Estado venezolano Nicolás Madura encabeza un acto de gran importancia para el país. Veamos. Bueno, buenas tardes. Mi saludo a toda Venezuela. Con su permiso me voy a quitar este instrumento que llegó para quedarse por mucho tiempo, el tapabocas. Ya no hemos acostumbrado al tapabocas. Mi saludo a toda Venezuela. Hoy, miércoles, 30 de diciembre, se va, se va, se va, se va, 2020 se va, y ya se anuncia, ya se anuncia el año de Carabobo. Carabobo 200, 200 Carabobos. 200 años de nuestra victoria antiimperialista, anticolonialista de Carabobo. La gran batalla de Carabobo, el gran Bolívar, el gran ejército de libertadores. Ya, ya lo vemos en el horizonte. Llega el año 2021, año icónico. Año icónico. De nuestra lucha revolucionaria del siglo XXI. Así lo fijó el comandante Chávez. Profesor Aristóbulo, vicepresidente del socialismo. Querido profesor, el profe. Aristóbulo Isturis Almeida. Y aquí está nuestro querido ministro del Poder Popular para la Vivienda. General Ildemaro Villarroel. Así lo señaló nuestro comandante infinito, Hugo Chávez. Así lo señaló. 2021. Rumbo al 2021, dijo por allá. Señalando a Carabobo como un antes y un después. De las batallas por nuestra dignidad, nuestra independencia. De las batallas por la verdad de una tierra rebelde como es nuestra amada Venezuela. Mi saludo a toda Venezuela. Miércoles 30 de diciembre de 2020. Y para despedir el año, lo vamos a hacer con vivienda. Vivienda, vivienda, vivienda. Bueno, qué año tan complejo. Ay, Dios mío, cuando llegó la pandemia en marzo. Una de las preocupaciones más grandes que yo tuve es qué va a pasar con la gran misión Vivienda Venezuela. Qué va a pasar con las miles de familias que ya están en la lista, en el carnet de la patria. Para entregarle su vivienda cómoda, bonita. Para entregarle su bienestar. Qué va a pasar. Fue una de las preocupaciones más grandes. Aristóbulo, Villarroel, Alfred Nazaret. Silita, aquí está Silita. Buenas noticias, Silita, ahora. Aquí estamos, pues. Una preocupación tremenda, tremenda, déjeme decirle. Y bueno, la fuimos disipando. La meta que habíamos establecido finalizando el año pasado, era 500 mil viviendas para este año. 500 mil. Díganme ustedes en qué lugar del mundo se construyen más viviendas per cápita. Díganme, Estados Unidos, España, Italia, Portugal, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil. Díganme el país del mundo donde se construyen más viviendas que en Venezuela. Díganme un solo país. Y hay que ver lo que es construir viviendas, conseguir el terreno adecuado, adaptar y construir los servicios al terreno. Conseguir el dinero para comprar todos los materiales, la madera, la cabilla, el cemento. Conseguir las empresas que construyan, los arquitectos, los ingenieros, los trabajadores, las trabajadoras, obreros, obreras. Todo, 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 todo. Conseguirlo todo. El transporte, todo, todos los servicios. Construir con el ritmo de récord mundial que construye Venezuela. Venezuela tiene un ritmo de récord mundial en la construcción de viviendas. Nada más usted divide 400 mil viviendas que hemos construido este año por 365, alguien que lo haga, por favor. Y se da cuenta el récord mundial que tiene Venezuela. Era la preocupación mía aquel 16 de marzo, cuando decretamos la cuarentena radical voluntaria. Y logramos resolver el problema. Tomamos medidas de bioseguridad profunda con los trabajadores, las trabajadoras, con las empresas. Y comenzamos a reanimar poco a poco en abril, en mayo, la construcción de viviendas. Luego hice una reformulación de la meta. Y objetivamente hablando, con la guerra económica, con la guerra contra el petróleo venezolano, con el robo de los recursos en el exterior y con la pandemia, bueno, dije, de 500 mil viviendas, pusimos la meta en 400 mil viviendas. Y hoy puedo decir, ante el país, ante nuestro pueblo, ante ustedes mujeres, jefas de hogar, puedo decir, cumplido la meta de 400 mil viviendas más de la gran misión vivienda Venezuela en este año 2020. Tenemos 400 mil viviendas. Hemos construido un promedio de 1.095 viviendas diarias que vamos terminando. Es un promedio. Si usted divide 400 mil viviendas entre 365 días del año, le da el resultado de 1.095 viviendas. Tomen nota, tomen nota, esto es importante, diaria, porque es un esfuerzo que demuestra que administramos correctamente los recursos, pocos recursos, y que hemos aprendido a hacer con pocos recursos más. Hemos aprendido a hacer más con menos, con pocos recursos, mucho, mucho, pero mucho, porque entregarle 400 mil viviendas a 400 mil familias es la felicidad que rebosa el alma y el corazón de nuestra vida, de bolivarianos, de revolucionarios, de chavistas, de socialistas. Es lo que demuestra que estamos defendiendo el estado de bienestar social vulnerado por la guerra económica y que no hemos permitido que se vulnere el derecho a la vivienda del pueblo. Lo hemos defendido. Lo estamos defendiendo y vamos a seguir avanzando. En las metas del próximo año, Villaruel, la meta del próximo año, vamos a retomar, así lo anuncio. Este año tuvimos, por la pandemia, la guerra económica, el robo de los recursos por parte del imperialismo y la extrema derecha, tuvimos que recolocar la meta en 400 mil. Lo estamos cumpliendo. Y así lo anuncio. El próximo año, 2021, en homenaje a Carabobo, para nuestro pueblo, volvemos a retomar la meta de 500 mil viviendas en el año 2021. 500 mil hogares para la familia de Venezuela. Estado de bienestar social, Aristóbulo. Es el modelo del estado de bienestar bolivariano que ha demostrado que funciona. Que funciona. Que podemos defenderlo. Lo han vulnerado, la guerra económica, ha vulnerado los derechos sociales del pueblo, sin lugar a duda. Pero, con la victoria de la Asamblea Nacional, con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el 5 de enero recobramos la estabilidad política, el manejo soberano de la legislatura venezolana, del parlamento venezolano, y con la estabilidad política, se abrirá camino la estabilidad y la recuperación económica. El año 2021 será el año 2021 será el año donde sellaremos el carácter invicto del estado de bienestar social reconstruido, recuperado. Así es, así es, trabajo bonito, de verdad, de mucho esfuerzo. Tengo un conjunto de anuncios aquí muy importante para el próximo año, conjunto de anuncios. Lamentablemente, la gran misión barrio no barrio tricolor si se nos vino abajo. Es lamentable. Estoy tomando las medidas para reconstruirla, recuperarla. Aristóbulo, se nos vino abajo, Aristóbulo. La gran misión barrio no barrio tricolor, por falta de materiales y por otros motivos que ameritan evaluación, análisis y rectificación para su recuperación. La gran misión barrio no barrio tricolor tenemos que recuperarlo de inmediato. 2021. Barrio nuevo, barrio tricolor. Porque son dos grandes misiones hermanas. La gran misión barrio no barrio tricolor va complementando la labor de vivienda y hábito como derecho del estado de bienestar bolivariano para el pueblo. Lo va recuperando. Porque tú vas consolidando. En estos días estuve en una reunión y hablé de la gran misión barrio no barrio tricolor y la gente muy esperanzada de su recuperación, de su relanzamiento. ¿Verdad? Muy esperanzada porque la gran misión barrio no barrio tricolor tiene la gran función de recuperar y ampliar las capacidades del hogar ya construido en un barrio consolidado. En el barrio consolidado llega la gran misión y recupera las casas, las fachadas, la parte interior. Si hay que construir un nuevo baño, se construye un nuevo baño. Si hay que construir un nuevo cuarto, se construye un nuevo cuarto. Si hay que construir un piso arriba, se echa la platabanda y se construye el piso. Y se pone la casa funcional más grande, más bonita, más bella. Para eso es la gran misión barrio nuevo barrio tricolor creada en revolución. Y va recuperando los espacios públicos. Pero la misión principal de Aristóbulo es la vivienda, es el hogar, es el hábitat, es la comunidad, es la comuna. La gran misión barrio no barrio tricolor, en esencia, en esencia es poder comunal, bienestar comunal, el pueblo de las comunas. Es una gran misión Aristóbulo, toma nota, vital en el plan de las 200 comunas, ciudades comunales Aristóbulo. En el plan de las 200 ciudades comunales. Es vital la gran misión barrio tricolor, porque crea poder popular, como dice la canción. ¿No han grabado el video todavía Omar y Chucho? Crear, crear poder popular, crea poder popular, reconstruye el barrio, la comunidad, la pone bonita, la pone funcional. Y la gente cuando tiene su hogar arregladito, bonito, es feliz. Tiene su... En antiguo caraqueño se dice. Uno decía, me voy pa'l gajo. No sé si en el resto de Venezuela lo dicen así o lo decían. ¿Verdad? Los caraqueños. Me voy pa'l gajo. Así se decía en Caracas, ¿verdad Aristóbulo? ¿Ah? Me voy pa'l gajo a guindades, dice Aristóbulo. Así se decía, no es grosería. No me mires así, Silvia. Esto no es grosería. Pues Silvia no le gusta que yo diga grosería. Me voy pa'l gajo. Bueno, uno tiene su hogar, su cueva, su casa. Y todos los venezolanos y venezolanas. Tenemos el derecho constitucional garantizado por esta magna constitución de la república. A la vivienda y al hábitat. Esta constitución Aristóbulo que hoy cumple 21 años. 21 años de su promulgación en la Gaceta Oficial de Venezuela. 21 años tiene esta niña que le dieron el certificado de nacimiento. Nació el 15 de diciembre del año 99 esta muchacha. De 21 años, ya grande, fuerte esta muchacha. La Venezuela bolivariana. Y un 30 de diciembre del año 99 le dieron su certificado de nacimiento. Así que, muy importante recuperar, mantener, acrecentar todas las misiones, grandes misiones. Y las dos grandes misiones son hermanas. La gran misión vivienda Venezuela tiene el objetivo de construir nuevos urbanismos, nuevas comunidades, nuevos apartamentos, nuevas casas, nuevas, nuevecitas. Y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor tiene el objetivo de construir nuevos barrios, ponerlos bonitos, brillantes tricolores, de construir nuevas comunidades y de reconstruir su casa allí donde usted vive. Entonces, tenemos que hacer más, mucho más, y si se puede, Barrio Nuevo Barrio Tricolor, como me recuerda Aristóbulo, nació como un plan de un sueño de Chávez de ver tricolor, bello tricolor todos los barrios de la Gran Caracas y del país. Y luego yo le di rango de gran misión estructural a Barrio Nuevo Barrio Tricolor desde el año 2013. Y bueno, se ha hecho una buena obra, pero este año 2020 se nos vino abajo, la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Y eso duele, eso duele Aristóbulo, duele chico, duele, duele, es un reto para este año, eso me gusta el espíritu de Aristóbulo, que no sea chicopala con nada, es un reto Aristóbulo. Y asumimos el reto, asumimos el reto, vámonos directo entonces, vamos a asumir el reto. Bueno, hablando de retos, está llegando la ministra del Poder Popular, Carmen Teresa Meléndez Rivas, está en el combate contra el terrorismo y los terroristas. Bueno, ahora le damos novedades a nuestro pueblo, del combate contra el plan terrorista, boicot a la Asamblea Nacional. Y también está llegando el diputado Juan Francisco Escalona, inolvidable, pasarán 30 años y nadie se olvidará del reto a caballo de Juan Francisco Escalona. Dejó el caballo en portuguesa. Pobre caballito, vale. Bueno, vámonos al llano venezolano, con la alegría y la felicidad. Dándole las gracias a Dios por la vida que nos da, dándole las gracias a Dios por hacer posible que estas manos, nuestras manos, construyan las viviendas para nuestro pueblo. Vámonos a Tinaquillo, aquel lugar hermoso que vio nacer a Cilia Flores. Allá en Tinaquillo está nuestra querida gobernadora, Margot Godoy. Ahí está al lado de Luis Yoyote, alcalde de Tinaquillo, de Osmel Mejía, jefe del órgano superior de vivienda. Y de mi queridísima Zuleni Ruiz, beneficiaria de la vivienda, 3 millones 400 mil. Récord mundial de construcción de vivienda por día y per cápita. Venezuela, Venezuela, si se puede Venezuela. Adelante Tinaquillo. Saludamos, presidente, con amor, con entusiasmo, con profundo orgullo, el que sentimos hoy por compartir con toda Venezuela esta inauguración. Nos llena de mucho compromiso poder desde aquí develar el hito de las 3 millones 400 mil viviendas. Saludamos desde aquí a todo el pueblo, a todas las familias, a las que han recibido vivienda de la mano de la revolución bolivariana, pero sobre todo a las que están esperando. Desde ya le decimos, presidente, aquí en perfecta unión cívico-militar-policial-territorial que Cogedes le acompaña en el reto de las 500 mil viviendas y el reimpulso desde las bases del poder popular de la gran misión Barrio Nuevo Tricolor. Así que bueno, si usted me lo permite, presidente, aquí en compañía de las autoridades militares, el comandante Reyes Aguado, comandante de la SODI, el comandante de la Guardia, el general Tapia Sandoval, con nuestro hermano Yoyote, en nombre del pueblo de Cogedes y del pueblo de Tinaquillo, como usted lo dijo, cuna de nuestra primera combatiente, vamos a develar el hito 3 millones 400 mil viviendas. ¡Que viva la patria! Nadie nos quita lo bailado, presidente, nadie nos quita lo bailado. Debemos desde aquí agradecerle infinitamente porque ha sido usted el impulsor de estos nuevos esquemas. Lo conversábamos antes de compartir y de establecer este contacto con todo el país, cómo no fuimos adecuando a esta nueva situación del bloqueo de las sanciones y la familia venezolana respalda todos estos nuevos esquemas. Saludamos al ministro Villarroel, al profesor Aristóbulo y a todo el gobierno bolivariano. Y bueno, hemos llegado aquí ya a una de las 124 viviendas, 124 viviendas que nos permite llegar, escuche bien toda la patria, solo en el Estado Cogedes a 67.283 viviendas. Y aquí nos recibe una familia acogedeña, tinaquillera, la familia Brijaldo Ruiz. Aquí está Zulay, Jesús, Sofía y Zoe. Tremenda familia que hoy recibe de manos de usted, del gobierno bolivariano, las llaves de su vivienda. Estamos temblando de emoción, presidente. Ha sido, sin duda alguna, una gran batalla que el pueblo ha sabido acompañar. Así que, bueno, entrego en nombre del gobierno bolivariano, el comandante Chávez, la llave de su hermosa vivienda. Y le pido al alcalde, bueno, que entregue el título, lo vamos a entregar allá adentro. Vamos entonces a pasar para que la familia venezolana pueda conocer las características de estas viviendas dignas que la revolución bolivariana entrega semana tras semana, de manera ininterrumpida. Aquí está una vivienda unifamiliar de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, todo lo que son los espacios comunes. Presidenta, este urbanismo, como usted lo sabe, fue construido por el Poder Popular desde aquí. Reivindicamos ese actor que se sumó con fuerza a la gran misión. Yo quiero que el alcalde de Yoyote también, antes de conocer el testimonio de la familia, entregue el título de propiedad de la vivienda y también nos dé el testimonio de lo que ha sido el trabajo desde el municipio bolivariano de Tinaquillo. Adelante, hermano. Buenas tardes, mi presidente. Un saludo bolivariano, chavista, antiimperialista. Felices estamos ya a punto de inicio del próximo año y que va a ser verdaderamente un regalo inmenso en estas actividades. También, no solamente celebrar este proceso de autoconstrucción que se ha dado en este urbanismo, sino que hemos encontrado aquí carpinteros, herreros, de todas las personas. Ha sido verdaderamente un baluarte este proceso de autoconstrucción. Bueno, aquí hacemos en su nombre la entrega de este título de propiedad a esta familia, Brijaldo, igualmente nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Vivienda. Entonces, es un orgullo para nosotros y le damos eternamente las gracias, presidente. Así es, bueno, y ahora vamos a escuchar el testimonio de la familia. Sabemos de la importancia que tiene que la familia que recibe la vivienda le hable al país. No han sido pocas las acciones que han intentado empañar una lucha del pueblo que el gobierno bolivariano ha sabido asumir bajo su conducción. Así que le vamos a dar la palabra a la jefa de la casa. Bueno, presidente, usted sabe que en Venezuela los hogares están conducidos, están liderizados por la mujer venezolana. Vaya mi mensaje y mi reconocimiento, Zulay. Cuéntale a Venezuela y cuéntale a nuestro presidente cómo te sientes el día de hoy por recibir esta hermosa casa enclavada en este hermoso urbanismo consolidado para el vivir bien. Adelante. Buenas tardes, señor presidente. Desde aquí, desde Tinaquilla, como ya lo dijeron, desde el urbanismo Maizanta estamos muy contentos y agradecidos porque yo vivía 10 años alquilada, viví 10 años alquilada, donde muchas veces nos decían tienes 15 días para irte de tu casa y teníamos que salir y buscar a dónde irnos. Pero gracias a la gran misión Vivienda Venezuela, hoy tenemos nuestra casa, nuestro hogar digno. Gracias a Dios primeramente. Y a todos los organismos, a todas las personas que nos estuvieron apoyando. El urbanismo Maizanta es un urbanismo de mujeres luchadoras, mujeres que no se cansan, mujeres que han perseverado, han luchado para lograr esto. Y no solo yo, sino muchas familias estaban en la misma condición que yo y estamos muy agradecidos con usted y con la gran misión Vivienda Venezuela. Así es, presidente, es un pueblo que agradece, es un pueblo que valora cada esfuerzo. Y sé que al igual que nosotros aquí sentimos el día de hoy, usted puede estar sintiendo que esa es la única lágrima que nosotros queremos ver derramar al pueblo venezolano. La lágrima por la satisfacción de no estar solo. El pueblo venezolano no está solo, cuenta con su revolución, cuenta con su comandante en jefe, con su presidente protector y humildemente con nosotros desde el territorio. Así que hoy quiero también ratificar nuestro compromiso y el mensaje a las más de 3.000 familias que tienen sus viviendas en construcción. Hemos dado un gran debate y de ese gran debate hemos logrado estimular la corresponsabilidad. Vamos a seguir adelante. Y como usted lo indicó ayer, vamos a contribuir desde el alma a lograr esos equilibrios de la vida de la sociedad venezolana. Se les quiere mucho, presidente, a usted y a todo el equipo y a toda Venezuela. Bueno, un aplauso a esta mujer venezolana, Zuleni, beneficiaria de la vivienda 3.400.000, Zuleni, a tu familia, a tus niñas, a tu esposo. Es una familia de maestros, de educadores. Me alegra mucho cuando podemos apoyar de manera directa a la familia magisterial venezolana, profe Aristóbulo. Tanto odio de la ultraderecha contra ti, Aristóbulo. Tantas campañas este año de la ultraderecha guaidocista bobolonguista contra nuestro profe Aristóbulo por las redes sociales, promoviendo el racismo, el odio. Y aquí está Aristóbulo, ministro de Educación, garantizando los derechos de los maestros, de las maestras y de la educación venezolana, victorioso de pie, Aristóbulo. Pido un aplauso para Aristóbulo Isturi, nuestro gran ministro, querido hermano, hermano mayor, casi padre. Nuestro hermano mayor, Aristóbulo. Los felicito, Zuleni, qué alegría ver esa llave de las 3.400.000. A los felicito, ahí en Tinaquillo. Aquí está Silvia, Silvia les manda saludos a su familia, en el estado Cogedes, en Tinaquillo, a todas sus amistades. Silita, la bonita, de Tinaquillo pa'l mundo. Una guara, cuando iba a pensar Tinaquillo que iba a tener una primera dama. Tinaquillo. Bueno, fíjense ustedes estos datos importantes para los venezolanos y las venezolanas. Aquí están los datos comparativos, esto hay que difundirlo, Alfred Nazaret. Fíjense ustedes, en 40 años de lo que se llamaba la Cuarta República, Cuarta República de miseria, de saqueo, de ladronaje, de corrupción, de represión, en 40 años, ¿ustedes saben cuántas viviendas construyeron? Un millón 581.000. Y saben las viviendas que se entregaban. Esto hay que tenerlo consciente, porque hay mucha gente de la ultraderecha diciendo qué buena era la Cuarta República. Qué buena era. Tratando de generar campañas ficticias, fantasiosas, falsas, de nostalgia, sobre un falso mito. La verdad verdadera era esta. Un millón 581.000 viviendas en 40 años. Viviendas de 30 metros cuadrados. 40 metros cuadrados, sin terminar. Le entregaban la obra gris a la gente. Y la gente tenía que llegar y ponerle la puerta. Mientras tenía plata para comprar la puerta, le ponían una sábana a la puerta. Eran unas cajitas de fósforo. Porque ahora se usa el yesquero, no se usa caja de fósforo. Por eso no puse el ejemplo. Ahora, entregaban en obra gris 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, una habitación, un baño y una sala. Y una cocina ahí. Sin terminar. La gente tenía que ponerle la puerta. Tenía que ponerle las ventanas. Tenía que ponerle el techo. Cuénteme esas viviendas en este millón 581.000 de 40 años. La revolución hoy está entregando la vivienda 3.400.000 en 9 años. Desde que el comandante Chávez fundó la gran misión Vivienda Venezuela. Pero tienen que tomar nota Alfred Nazaret. Desde el año 99 que llegó el comandante Chávez al año 2012 antes de la gran misión Vivienda Venezuela el comandante Chávez y la revolución construyeron un millón de viviendas. Ponme a Tinequillo Ale, no me lo quite. Ponme a Tinequillo que le estoy hablando a Zuleni a Margot a las niñas a su esposo le estoy hablando a ellos. Un millón de viviendas si le sumas las 3.400.000 estamos diciendo que en 20 años la mitad de la Cuarta República la revolución ha construido 4.400.000 viviendas cómodas decentes humanas con su urbanismo para la familia venezolana. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Mucho más del doble en la mitad del tiempo y además viviendas decentes humanas con su urbanismo viviendas de 60 70 80 metros cuadrados con su propiedad hay que sacar las cuentas la comparación concreta el estado de bienestar bolivariano instalado y construido desde el año 99 por la revolución a pesar de que ha sido vulnerado por la guerra económica por las sanciones criminales aquí lo estamos defendiendo y lo seguiremos defendiendo para que gente como tú Zuleni tenga su vivienda tenga su vida y pueda construir una familia Zuleni que más me puede decir Zuleni Margot díganme algo de Tinaquillo adelante de Tinaquillo adelante bueno quiero comentarle algo señor presidente ayer hablaba con una vecina y ella me decía que yo te conocí cuando vivíamos alquiladas en un lugar vivíamos ella arriba y yo abajo y entonces había otra también ahí vivía otra vecina y las tres tenemos nuestra casa en este urbanismo o sea nos conocimos anteriormente en alquiladas y entonces ahorita nos vimos y ella me dice es increíble cómo cambian las cosas pues entonces así como yo bueno yo creo que la mayoría de las historias de esta comunidad es eso esta comunidad como ya lo dije antes es un ejemplo de mujeres luchadoras aquí en este proceso de autogestión aquí había mujeres cargando carretillas aquí había mujeres cargando cemento aquí había mujeres cargando bloques este y es increíble cómo este Dios ha orado a través de la gran misión vivienda venezuela aquí en esta comunidad así es presidente creo que no hay mejor manera de aproximarnos a este cierre de año 2020 año de muchas dificultades de una batalla por la vida que usted supo conducir nos llenamos de mucho orgullo de mucho compromiso pero la misión vivienda venezuela no se ha detenido y hoy lo estamos demostrando así que creo que otra cosa que hay que destacar es la presencia la energía del comandante supremo Hugo Chávez hoy Chávez está aquí multiplicado en cada hogar y en cada familia que lucha por un mundo más justo de verdad que estamos muy emocionados muy emocionadas y sobre todo con mucha certeza porque la revolución es eso presidente esperanza con certeza ¿por qué no han podido con el pueblo venezolano? porque el pueblo venezolano sabe que el camino correcto es el camino que ha decidido transitar de la mano de la revolución así que reiteramos el llamado a todos a participar a sumarse ese testimonio que daba nuestra compañera de la corresponsabilidad en la autoconstrucción nos costó presidente hay que decirlo porque los primeros años nos acostumbramos a recibir todo en el momento hoy nos ha tocado sortear las dificultades de la persecución financiera y del bloqueo pero la familia ha respondido y por eso estoy segura que el año 2021 vamos a terminar esa meta que usted ha planteado el día de hoy de 500 mil viviendas así que bueno presidente nuevamente reiterarle en nombre del pueblo nuestro agradecimiento y nuestro compromiso profundo adelante muchas gracias a ustedes como decía Zuleni por autoconstrucción una de las modalidades que yo estimo y quiero más que más nos hace falta la autoconstrucción popular del poder popular porque una cosa es muy diferente si tú llegas y te dan tu apartamento muy bien lo valoras lo quieres pero si tú construyes tu casa la valoras como un santuario cada pared sabes la historia de cada pared de cada piso de cada rincón de tu vivienda por eso felicito a la comunidad de este urbanismo que lleva el nombre del gran Maizanta en Tinaquillo por esta labor de autoconstrucción disciplinada perseverante creadora se han ganado su vivienda la han construido y ahora disfrútenla construyan hogar con mucho amor construyan hogar con amor y construyan comunidad construyan su consejo comunal fuerte poderoso su CLAC fuerte poderoso construyan el poder popular poder 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 popular pongan la canción de Omar Acedo y Chuchú y cántenla aprendasela de memoria crear crear poder popular te felicito Zuleni a ti y a tus tres vecinas que pasaron de ser unas jóvenes que vivían alquiladas a ser jóvenes madres jefas de hogar con su vivienda propia con su techo propio aplausos a ustedes abrazos a ustedes felicidades muchachas si se puede Venezuela y el próximo año 500 mil viviendas por pecho pues duela a quien le duela vamos a construir las 500 mil viviendas del año 2021 gracias Tinaquillo hasta la victoria siempre Margot que Dios te bendiga y a Yoyote también a todos a todas gracias gracias Aristóbulo dime algo Aristóbulo bueno maravilloso pero dímelo en el micrófono Aristóbulo que me puedes decir presidente fíjese usted que en medio de tanta dificultad el pueblo se crece allí está el pueblo trabajando a pesar de que tratan de tapar el sol con un dedo con campañas etcétera etcétera el pueblo está crecido acompañando la revolución bolivariana y construyendo su propio destino así es solo el pueblo salva el pueblo nos decía Chávez gracias esa es la mejor demostración de esto el pueblo Aristóbulo muy bien querido Aristóbulo el profe vámonos aquí a Caracas en Caricuado Caricuado mis vecinos de Caricuado yo viví en la UD6 de Caricuado en el bloque 6 en el piso 6 no perdón en la UD3 en la UD3 al frente de Zoológico tú conoces Caricuado al frente de la estación Zoológico mis vecinos vecinos de Caricuado vecinas y vecinos de Caricuado allá están miren en el urbanismo bicentenario Torre 11 y Torre 12 allá está otra joven lideresa nuestra querida alcaldesa de Caracas Erika del Valle Farías Peña adelante si presidente estamos aquí con este frito saboroso que hace acá en Caricuado en el Valle de Caracas estamos en la UD1 de Caricuado en compañía de un conjunto de familias son 40 familias que hoy van a recibir su vivienda de mano de la revolución del esfuerzo de un gobierno revolucionario que como usted ha dicho ha puesto al máximo sus capacidades para seguir protegiendo para seguir atendiendo y para seguir celebrando con nuestro pueblo las victorias que a diario vamos construyendo yo me encuentro acá en compañía de la viceministra Johanna del director del ministerio el compañero Realza y lo más bonito y más importante con estos niños y niñas de acá de Caricuado que se vinieron a celebrar junto a todas estas familias que están acá esta victoria en revolución presidente una victoria que como decía mi hermana Margao no nos las quita nadie nosotros estamos celebrando celebrando la vida celebrando la alegría celebrando cada victoria celebrando que el 2020 ya se va despidiendo y ya nos acercamos al 2021 que es el año en el cual vamos a seguir celebrando porque se cumplen 200 años de nuestra independencia el año Bolívar Chávez como usted lo ha denominado presidente y bueno estoy aquí acercándome a uno de los apartamentos que vamos a entregar hoy una familia que la encabeza una mujer una mujer revolucionaria una mujer patriota una mujer joven una mujer trabajadora una mujer madre ella se llama Evelyn Karina Chautre ella está aquí con su mamá que nos acompañó hace un ratito y está por aquí y sus dos hijos el compañero Joel Piero de 14 que ya cumplió 15 años ayer Joel y el compañero Samuel Antonio de 11 años yo le voy a dar la palabra presidente a la compañera Evelyn para que interactúe con usted y pueda compartir la alegría y la emoción que ella hace unos segundos me comentaba por este día en que ella está siendo dignificada por usted por la patria por la revolución Evelyn buenas tardes presidente agradecida enormemente por esta misión tan bonita como es la misión vivienda Venezuela agradecida con Dios Padre con la Virgen con nuestro comandante Chávez con usted agradecida mis hijos y de verdad esta es una misión bellísima hay que creer porque es posible como es la misión vivienda Venezuela este nunca pierdan la fe porque esto es un sueño que se hace realidad Chávez vive la lucha sigue agradecida presidente Dios lo bendiga grandemente jefe esta vivienda que usted le está entregando y que el pueblo venezolano le está entregando hoy Ailín como usted lo ha pedido pues tiene sus tres cuartos sus dos baños su cocina sala comedor aquí en el urbanismo hay un conuco que están construyendo los compañeros con todo el apoyo del ministerio de agricultura urbana ya cosecharon de hecho hortalizas y aliños para la yaca que se comieron el 24 sabroso con el pernil y los juguetes con los niños y las niñas no sé si el niño Samuel quisiera decir algo su hermano cumplió año ayer 15 años cumplió buenas tardes presidente agradecido con usted por la vivienda es la alegría de nuestros niños bueno vamos a entregarle la llave jefe vamos a entregarle la llave de la vivienda a esta familia maravillosa una mujer joven como ya lo decía vamos a pedirle a la viceministra joana que le entregue los documentos y la ley de vivienda y la constitución que nuestro ministerio siempre les entrega para que ellos conozcan y defianzan sus derechos y le devolvemos el pase presidente bueno saludo a ilín a su familia a samuel a su hermanito todo nuestro apoyo un hogar de 74 metros cuadrados hay que ver que uno pueda tener un hogar de 74 metros cuadrados ¿verdad? irlo adecuando arreglando acondicionando para vivir con la familia esto es socialismo cristiano bolivariano y chavista esto es el socialismo agarrar los recursos y las riquezas de todo un país y distribuirlo de manera justo correcta y que la riqueza de un país distribuida de manera igualitaria y correcta se convierta en vivienda para la gente en el hogar de la gente romper el récord de construcción de vivienda y que se construya la vivienda de verdad para la gente debemos valorar esto que hayamos podido mantener las grandes misiones y misiones socialistas de Venezuela para proteger la vida de la gente y yo lo decía y lo repito el estado de bienestar social bolivariano construido paulatinamente de manera progresiva como manda la constitución Aristóbulo y que llegó a su esplendor 2013 2014 los años en que empieza la guerra y la escalada contra el dinero de la república el petróleo el oro la economía la moneda y recrudeció 2017 18 19 y este año 20 bueno nos amarramos duro y además con la pandemia ha vulnerado algunos derechos los derechos establecidos por la constitución que la revolución estableció y defiende ahí está el derecho a la educación pública gratuita y de calidad Aristóbulo garantizado toda la inversión en el presupuesto y elevando los niveles de escolaridad ahí está la salud pública gratuita y de calidad demostrado en la práctica en la batalla contra el COVID ahí está el derecho a la vivienda aquí gran misión vivienda Venezuela avanzando avanzando de manera milagrosa verdaderamente milagrosa ahí está el derecho a la alimentación con los CLAP defendido todos los días defendido con producción nacional con distribución a siete millones de familias ahí está el derecho a la cultura a la espiritualidad nacional a la identidad nacional defendido con una inversión seria directa con una capacidad de creación y difusión el derecho al empleo también lo hemos defendido a pesar de que este año fue vulnerado un poquito el derecho al ingreso el que ha sufrido la mayor vulneración de esta etapa de guerra y sanciones criminales y lo hemos defendido con la contratación colectiva con el salario y con el milagro del carnet de la patria hay que hacer más y lo vamos a hacer para recuperar el peso de nuestra moneda del bolívar y recuperar el salario y el ingreso de los trabajadores bueno hay derechos como el derecho al ingreso que ha sido vulnerado de manera dramática criminal trágica pero lo vamos a recuperar ustedes verán queridos compatriotas así va a ser porque cuando comprometemos nuestra palabra hacia allá avanzamos así que revisemos yo llamo a los analistas revisen el estado de bienestar social bolivariano construido a pulso basado en la distribución justa equitativa e igualitaria de la riqueza nacional y más allá porque en el año 2013 que ingresaron 56 mil millones de dólares Eilin Erika 56 mil millones de dólares ustedes saben cuánto ingresó por petróleo este año menos de 500 millones de dólares y paramos la construcción de vivienda y cerramos escuelas liceos y universidades y cerramos centros de salud y acabamos con la inversión social y votamos a la gente de su trabajo no defendimos el estado de bienestar social con nuestra vida por eso me da tanta alegría poder ver estos hogares estos edificios estos apartamentos de 74 metros cuadrados construidos para nuestro pueblo Eilin feliz año que Dios te bendiga a ti y a tu familia y contigo que Dios bendiga a toda la familia de este hermoso urbanismo Erika hasta la victoria siempre gracias Erika adelante Caracas adelante gracias bueno Villaruel dime algo Villaruel ministro de vivienda adelante antes presidente este año ha sido un año de prueba superada gracias a su visión que desde muy temprano a finales del año 2019 usted nos ordenó que eleváramos la autoconstrucción de un 47% que se venía ejecutando acumulado a un 70% hoy podemos asegurarle usted que el poder popular que los consejos comunales son la base fundamental del éxito que alcanzamos este año también la figura que usted ha propuesto el petro es parte del sistema del ecosistema económico de la vivienda hoy existe petro en manos de empresas constructoras serias recibido por viviendas construidas y entregadas este año que siguen beneficiando el ciclo monetario de la vivienda de nuestro país y garantizan la meta del año que viene hablando de inversión es importante vamos a hacer los conversaditos Villaruel me estás hablando del petro me estás hablando de inversión sí sí mi comandante presidente aquí está por eso este año mi comandante presidente le estamos proponiendo ya después que usted aprobó la meta en el hito tres millones trescientos mil nos aprobó la meta y la distribución por estado por municipio por parroquia georreferenciada las viviendas aisladas le estamos presentando la solicitud de inversión para la adquisición de materiales que hoy representa el 60% de la estructura de costo de la construcción de viviendas ahí tenemos dos estrategias la primera es dedicada a la industria nacional a la producción de empresas públicas mixtas y privadas correcto aquí me están pidiendo Petro para comprar materiales pero no te olvides de la gran misión barrio no barro tricolor no me le nieguen los materiales Villarroel te acusan a ti de negarle los materiales a la gran misión barrio no barro tricolor no sé no soy escaparate de nadie no me le nieguen los materiales aquí me están pidiendo el Petro está vivo el Petro está por aquí por allá en la estrategia nuestra que en silencio ha tenido que ser va el Petro consolidándose va el Petro avanzando no digo más solamente digo con los hechos aquí me están solicitando un millón ciento ocho mil ciento treinta Petros para lograr la meta de quinientas mil viviendas con la inversión en Petro aprobado de inmediato con alegría con amor el otro plan que me estás proponiendo aquí está bien aprobado no se hable públicamente de esto ejecútese no me saques aquí el contenido ejecútalo tú sabes sí señor la seña X raya ocho aprobado firma entendido mi cuento presidente ejecútese cúmplase en Petro un millón ciento ocho mil ciento treinta Petros muy importante esto es muy importante la inversión garantizada la inversión garantizada para nuestro pueblo vámonos directo al estado portuguesa estado del llano allá está el gobernador Rafael la calle Rafael Calles perdón el estado del reto Rafael Calles estás en Guanare urbanismo la patria sigue San Francisco dos vamos a entregar 64 viviendas en el urbanismo la patria sigue a 64 familias viviendas de 68 metros cuadrados tres habitaciones dos baños sala cocina comedor lavadero muéstrale todo Rafael Calles cómo está el caballo de escalona por allá adelante calle saludos presidente acá nos encontramos en el municipio Guanare capital del estado portuguesa pero pido permiso para quitarme el tapabocas en esta cuarentena flexible que tenemos en el mes de diciembre acá nos encontramos con el alcalde del municipio Guanare Oscar Novoa también con el arquitecto Nelson Rodríguez presidente de la fundación Misión Habitat y con la representante de la dirección nacional del frente Francisco de Miranda nuestra hermana Elsie Alvarado aquí estamos en el urbanismo La Patria sigue San Francisco II estamos entregando 64 viviendas ejecutadas por el poder popular a través de la autoconstrucción nosotros en este año estamos construyendo ejecutando 3.960 viviendas pero entre el año 2011 y 2020 en portuguesa gracias a la revolución a la misión vivienda Venezuela se han construido 171.915 viviendas en tiempo de pandemia nuestro pueblo sigue construyendo sus viviendas en este urbanismo tenemos también conucos productivos impulsados por el poder popular de la agricultura urbana acá mismo en la parte de atrás de este urbanismo tenemos esos cultivos para beneficio para garantizar la soberanía alimentaria que tanto necesita nuestro pueblo pero vamos presidente a visitar a la vivienda donde le vamos a hacer entrega de las llaves y del documento a los beneficiarios bueno acá nos encontramos con la familia beneficiaria de esta vivienda de las 64 que estamos entregando en el día de hoy ahora vamos a proceder a entregarle la llave a la señora Elizabeth Cedeño tome usted el nombre del presidente Nicolás Maduro su llave para de esa manera poder garantizarle su hogar primeramente gracias a Dios todopoderoso a los entes gubernamentales a la gran misión vivienda Venezuela al frente Francisco de Miranda por la realización de mi vivienda últimamente me queda decirle a todos los venezolanos que crean en la gran misión vivienda que si cumple a pesar de la situación pandemia que tenemos en todo el país cumple nuestros sueños bendiciones al presidente Nicolás Maduro Moro muchas gracias muchas gracias Elizabeth de verdad que nos sentimos muy contentos en nombre del pueblo de Portuguesa y de Venezuela que podamos seguir construyéndole viviendas a nuestro pueblo no ha sido fácil en medio de una pandemia de un bloqueo bueno que le ha hecho mucho daño a nuestra patria a nuestro pueblo principalmente nuestro pueblo más necesitado hoy en día estamos aquí renovando la esperanza renovando la fe diciéndole a nuestro pueblo que tenga la confianza en su gobierno que tenga la confianza en nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro y que bueno que tenga además un feliz año 2021 este año 2021 va a estar lleno de mucha prosperidad para nuestro pueblo de mucho éxito para nuestro pueblo ya hemos logrado la paz y la soberanía y la independencia y la seguiremos logrando y seguiremos trabajando por el bien común por la justicia social así que querido presidente de verdad que muy contentos gracias en nombre del pueblo de Portuguesa y de Venezuela por esta extraordinaria entrega de viviendas y que bueno Dios bendiga a usted presidente y Dios bendiga también al pueblo de Venezuela y al pueblo de Portuguesa amén 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 siempre Dios adelante abriendo nuestros caminos y llenándonos de sus bendiciones amén 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 estamos aquí echando algunas cuentas un poco más de cuatro este año cada vivienda de esta tiene un promedio nacional de 70 metros cuadrados ahorita vamos a entregar unas viviendas en Bolívar de 72 metros cuadrados entregamos unas viviendas en Caracas de 74 otras de 68 un promedio de 70 metros cuadrados promedio ¿cuánto cuesta un apartamento nuevo? una casa nueva de 70 metros cuadrados yo digo en dólares aquí hicimos un debate y le pusimos un precio 50 mil dólares nueva 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 de paquete está en paquete y te dan la llave el paquete abres y tienes tremendo apartamento nuevo tremenda casa nueva además con tu patio Silvia con todos los servicios le estamos poniendo 50 mil ahí está llegando Tare vestido como que viene de un matrimonio ¿cómo está la cosa? bien ¿qué hace por aquí? ah el hombre viene de punta en blanco como que ya de aquí te emparrandas de aquí hasta 31 Tare se emparranda mire de aquí hasta el feliz año tómalo vale tómalo para que la gente vea que el hombre está elegante vale Salana Leco el sultán Tarek el Aysami sultán Tarek saludo bueno volviendo al tema Tarek un apartamento nuevo en una zona popular vamos a poner porque si lo pone en Alto Prado un apartamento nuevo de 70 metros cuadrados te cuesta ¿cuánto? 100 mil dólares estás loco tú estás loco 100 mil dólares mis vecinos de Alto Prado ¿cuánto cuesta un apartamento nuevo un edificio nuevo en Alto Prado? nuevo nuevecito hablando de Caracas en Las Mercedes en Prados del Este en El Cafetal en Cumbres de Curumo mis vecinos de Cumbre me dice un hombre que sabe bastante de estos 500 mil dólares un apartamento nuevo vamos a ver aquí vamos yo estoy poniendo un precio por debajo porque para la gran misión vivienda Venezuela bajo ningún aspecto la vivienda es una mercancía es un derecho familiar es un derecho humano la vivienda así está establecido aquí desde el año 99 gracias a nuestro amado comandante Hugo Chávez aquí y a la revolución bolivariana del siglo XXI si a ti te llaman Aristóbulo mire aquí este apartamento 70 metros cuadrados en la avenida Panteón en Caracas mínimo 200 mil dólares Aristóbulo bueno vamos a ponerle 50 mil dólares si hemos entregado 400 mil viviendas a 50 mil dólares de 70 metros cuadrados totalmente nuevecita y moderno ¿cuánto nos da? 20 mil millones de dólares 20 mil millones de dólares tomen en cuenta los estadísticos el Banco Central de Venezuela que hace las estadísticas del país el Instituto Nacional de Estadísticas el Ministro Ricardo Menéndez nada más en viviendas le hemos entregado al pueblo 20 mil millones de dólares en obra completa concluida obras son amores datos datos en el año 2020 de la pandemia de la cuarentena de las sanciones criminales de la guerra contra el petróleo en nuestro año 2020 nada más en este año podemos calcular por la medida bajita 20 mil millones de dólares al pueblo venezolano a las familias de maestros maestras policías militares obreros obreras profesionales trabajadores trabajadoras a la familia venezolana concreto concreto y más concreto bueno vámonos al Estado Bolívar justo Noguera Pietri querido camarada gobernador allá está en la parroquia Vistahermosa municipio de Angostura Estado Bolívar para entregar 30 viviendas de 72 metros cuadrados allá en el gigante Hugo Chávez se llama el urbanismo allá está Carlos Henao beneficiario y Rosmery Becerra de Henao beneficiaria adelante justo desde el Estado Bolívar mi comandante le enviamos un abrazo de fuerza de amor de lucha y de lealtad nos encontramos en el conjunto residencial ciudad socialista el gigante Hugo Rafael Chávez Fría entregando 30 viviendas hogares dignos en el marco delito de los 3 millones 400 mil hogares entregados por la gran misión vivienda Venezuela el milagro de Chávez y la continuidad mi comandante de usted de seguir estos beneficios para el pueblo continuando dando esa protección a nuestra patria a los hijos y las hijas de Simón Bolívar de Piar de Chávez hasta el momento en nuestro Estado el glorioso Estado Bolívar le hemos entregado 180 mil 876 viviendas aquí no hay pandémico antes que nos pare aquí no hay bloqueo infame aquí no hay sanciones que más que sanciones son crímenes porque aquí está la dignidad suya como líder de nuestra patria aquí está la dignidad de este pueblo valeroso de estas mujeres trabajadoras honestas dignas que día a día hacen esa patria de Simón Bolívar esa patria de Piar esa patria de Chávez aquí estoy con la señora Romerín de Henao una mujer joven y este es el mensaje a nuestros jóvenes que tengan fe en este gobierno la esperanza de nuestro pueblo aquí está una mujer que está en gestación aquí nosotros estamos protegiendo el futuro de nuestra patria el futuro de nuestros niños las generaciones que aún están por nacer y las que se están formando yo quiero entregarles las llaves de su hogar en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en nombre de Dios y en nombre de nuestra patria joven de la patria su esposo felicitaciones y en la documentación Henao el señor Henao también esto es la firmeza la confirmación de nuestro gobierno revolucionario mi comandante un mensaje para toda nuestra patria de acá de la naciente de Lorinoco de acá de donde nosotros hacemos la patria de Simón Bolívar la patria de Piar la patria de Chávez yo quiero escuchar a nuestra señora adelante señor presidente me encuentro aquí contenta y feliz orgullosa porque mi hija de seis meses mi futura hija junto con mi esposo van a ser en un hogar digno en un hogar completamente equipado gracias a usted gracias a la revolución le quiero dar las gracias por continuar con esta gran misión del comandante Hugo Rafael Chávez Frías le quiero dar las gracias al gobernador Justo Noguera Pietri porque está día a día pendiente para que esto sea realidad para que esto se haga un sueño posible y a todas las familias venezolanas le quiero dar que no pierdan la fe que no pierdan la esperanza porque esto es una realidad gracias a la revolución que Dios los bendiga emocionada emocionada mi comandante un reconocimiento igualmente a nuestro ministro el de Maro Villaruel él junto a su equipo hacen que nosotros podamos disponer de estos hogares dignos día a día trabajando por instrucciones de ustedes mi comandante de jefe y aquí está nuestra casa hermosa digna adelante señora le invito a que pase a su hogar de ahora en adelante que Dios se la bendiga adelante que Dios la patria aquí podemos apreciar una casa hermosísima aquí podemos ver todo lo necesario y yo quiero desde acá decirle a nuestra patria decirle a nuestro pueblo decirle a todos y cada uno de nosotros los venezolanos los dignos hijos de esta patria que no nos entregaremos no nos rendiremos porque aquí hay patria que hay amor y hay fortaleza y hay dignidad y la lealtad siempre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro que ve la patria un saludo bonito mensaje de Rosmery mujeres 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 allá en el sur de Venezuela Estado Bolívar con su barrigota que bella su barrigota otra mujer joven fíjate otro hogar joven una barrigota tiene esa muchacha vale seis meses o sea que para marzo tenemos ese muchacho allá con su casa chica muchachos van a ser con su casa propia y la unión cívico militar es correcto la unión cívico militar esa barrigota que tiene esta muchacha vale ah fíjense ustedes como se va avanzando 72 metros cuadrados la vivienda de Rosmery la barrigona tres habitaciones sala cocino comedor lavadero y además tiene un patio allí para sembrar sus cositas cien metros más para sembrar o para construir más adelante dentro de unos años una sala una habitación es la verdad es la verdad resistiendo si se puede si se puede patria amada si se puede compatriota miren aquí estoy viendo un dato importante este documento aquí tiene todos los datos claves tiene muchos datos claves ya le toca al Fred Nazaret al ministro Aristóbulo difundir estos datos difundirlos hacer buenas cuñas hacer buena propaganda buenos programas entrevistas una buena entrevista Ildemaro que explique todo esto aquí en Venezuela en televisión en los canales privados en Telesur que explique hay que explicar decir Ildemaro dale métele 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 y Aristóbulo también al tema de la vivienda es un tema vital importante la construcción del estado de bienestar social de derechos de justicia el estado de bienestar bolivariano el estado de bienestar del siglo XXI venezolano que es nuestra meta señora vicepresidenta Delcy Rodríguez que se incorpora aquí a la jornada porque ahora tenemos varias reuniones nuestra meta es la recuperación consolidación y ampliación del estado de bienestar social bolivariano del siglo XXI establecido en la constitución artículo 2 dice Aristóbulo más lejos artículo 2 para decir tiene razón Aristóbulo Aristóbulo fue el segundo vicepresidente artículo 2 República Bolivariana de Venezuela constitución Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político artículo 2 tenía razón Aristóbulo tenía razón muy bien miren este dato que tengo aquí de las 3 millones 400 mil viviendas atención 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 Colombia atención Colombia 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 tiene buenos sistemas de radio redes sociales fíjense ustedes de los 3 millones 400 mil 223 familias que han recibido vivienda en estos años el 13% han sido inmigrantes quiere decir tomen nota 438 mil 110 ciudadanos venidos de otros países han recibido su vivienda 438 mil 110 de estos 438 mil 110 el 82% migrantes colombianos todos los años ingresan a Venezuela por lo menos 200 mil colombianos que vienen huyendo de la guerra del hambre tenemos más de 6 millones de colombianos y colombianas en Venezuela certificados y le hemos entregado en estos 9 años a 359 mil 250 familias colombianas su vivienda sin discriminación sin xenofobia quiere decir el 82% de los migrantes que han recibido vivienda a través de la gran misión vivienda Venezuela la semana pasada me cuenta Villaruel en Amazonas en Amazonas uno de los beneficiarios ya tenía en Venezuela en Amazonas uno de los beneficiarios en Amazonas uno de los beneficiarios de ese jueves de vivienda era inmigrante colombiano desde hacía 8 años y le enviaba a usted gracias por haberle considerado su derecho a la vivienda un inmigrante legal aquí en Venezuela todo eso todo eso hay que tenerlo en la mano sobre todo ahora que estamos viviendo una arremetida xenofóbica discriminatoria nazi de Iván Duque contra los venezolanos en Colombia hemos recibido a más de 200 mil venezolanos huyendo de la xenofobia nazi nazi duquista discriminando negándole la vacuna contra el coronavirus a los venezolanos y venezolanas que están en Colombia yo dije ayer acabamos de adquirir 10 millones de vacunas Sputnik V la vacuna rusa y vamos a vacunar en el primer trimestre 10 millones de ciudadanos y ciudadanas que vivan en Venezuela incluyendo a los colombianos peruanos ecuatorianos portugueses italianos españoles árabes bueno y a todo el pueblo de Venezuela de manera gratuita incluyente solidaria cristiana amorosa solidaria esa es la verdad nuestra batalla dos modelos el modelo de Duque y Álvaro Uribe modelo excluyente xenofóbico de odio al pueblo el modelo de las masacres de la miseria del capitalismo salvaje y nuestro modelo nuestro modelo en resistencia en lucha el modelo de Bolívar el modelo de Cristo Redentor el modelo humanista solidario abierto de corazón a los pueblos del mundo es la batalla de dos modelos es la batalla de dos modelos vámonos directamente al Guarico un día bonito hoy 30 de diciembre bonito bonito día bonito y vamos culminando este año de trabajo de la mejor manera que se puede dándole el hogar la vivienda al pueblo y a la familia que la necesita vámonos al estado Guarico allá en Valle de la Pascua bellísima Valle de la Pascua como la Pascua no hay dicen los guariqueños y de verdad allá en el urbanismo Villas del Sol vamos a entregar 53 viviendas allá está el gobernador José Vázquez estas viviendas tienen 75 metros cuadrados totalmente nuevas de paquete va la llave a la mano de esta mujer venezolana de esta familia adelante gobernador José Vázquez gracias presidente les saludamos desde Valle de la Pascua la princesa del llano en el municipio Infant estamos aquí hoy porque somos parte del hito 3 millones 400 mil viviendas y hoy queremos nosotros anunciarle a Guarico y a Venezuela que a pesar de todas las complejidades hoy la gran misión vivienda con todo su equipo de trabajo nuestro ministro el de Maro Villarruel así mismo como todo el equipo de gestión a través del ministerio estamos entregando estas viviendas 53 viviendas en esta fase que es parte de este hito 3 millones 400 extraordinaria obra presidente que podemos ver de esta fase de estas 53 viviendas al cual en conjunto con todos los vecinos así mismo como propietarios han asumido la construcción de esta vivienda estas viviendas están enmarcadas en darle felicidad a nuestro pueblo y especialmente aquí en el Guarico que ya suman presidente 138 mil 889 viviendas con estas 53 que estamos entregando presidente algo importante que estas 53 familias aquí hay 207 personas de beneficio directo y esta vivienda que ha quedado hermosa todas estas viviendas pero acá la que hoy vamos a entregar de la familia Bolívar presidente así como estas están todas estas 53 tres habitaciones dos baños sala cocina comedor y lavandero extraordinaria hermosa y yo quiero que en representación de la familia Bolívar de sus dos hijos bueno la mujer la que manda en la casa en la calle la que manda en Guarico la que manda en Venezuela Ingrid Bolívar en representación de todas estas mujeres para que también nos exprese sus alegrías su felicidad que en diciembre gracias a Nicolás hoy está recibiendo esta vivienda Ingrid muchas gracias señor presidente por la vivienda que hoy en día me están entregando gracias señor presidente no pierdan las esperanzas los que no tengan vivienda muchas gracias señor presidente agradecida gracias Ingrid bueno presidente con su anuencia y en nombre de todo el gobierno bolivariano en nombre de nuestro presidente le entregamos la llave de su vivienda tres millones cuatrocientos mil y así mismo a la familia que es algo importante hoy también le estamos entregando su título de propiedad a las cincuenta y tres familias de las cincuenta y tres viviendas presidente es parte de todo este esfuerzo a pesar de las complejidades a pesar de las dificultades a pesar de las agresiones no podrán con nosotros aquí nadie se cansa porque con todos estos bloqueos y sanciones hoy estamos entregando obra gracias presidente gracias por tanto amor a venezuela y al huarico y en nombre de todos los huariqueños y en el mío especial desearle a usted a su familia al pueblo huariqueño al pueblo venezolano un feliz año que se vaya este dos mil veinte pero viene un dos mil veintiuno prospectivo de crecimiento y desarrollo dios bendiga huarico dios bendiga venezuela gracias presidente adelante gracias huarico qué belleza ese cielo azul brillante villas del sol brillante villas del sol ese urbanismo y la familia bolívar qué bonito cerrar el trabajo del año dos mil veinte entregándole una llave a la familia bolívar 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 en toda esa zona del llano ese apellido sonó duro sonó duro y sigue sonando bolívar bolívar pueblo bolívar patria bolívar siglo veintiuno bolívar carabobo bolívar 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 quedan pocas horas para que amanezca el nuevo año el año dos mil veintiuno donde esté nuestro comandante chávez y su espíritu inmortal por ti comandante porque nos enseñaste la historia grande y nos colocaste en el carril de la historia grande por ti celebraremos desde el primer segundo del dos mil veintiuno el año de carabobo 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 200 ahí tenemos el plan plan carabobo 200 así se llama señora vicepresidenta plan carabobo 200 para la recuperación aferrados a las misiones y grandes misiones aferrados a la inversión social defendiendo y expandiendo la educación pública la salud pública la cultura la vivienda el derecho a la alimentación el derecho al trabajo y recuperando nuestra moneda recuperando nuestros ingresos recuperando el salario recuperando la vida del pueblo curando las heridas de las sanciones criminales contra el estado del bienestar social bolivariano contra el cuerpo nacional contra el cuerpo del pueblo preparémonos nos va a ir bien en el dos mil veintiuno nos va a ir bien va a mejorar mucho la cosa y vamos a unir cada vez más a venezuela la paz y la reconciliación unirnos reconocernos reencontrarnos los venezolanos y las venezolanas para seguir bajo las bendiciones de nuestro dios el creador y de nuestro señor jesucristo seguir este camino del siglo veintiuno de independencia soberanía y libertad no se olviden oído ey voltea para acá volteaste ¿no? no te olvides la batalla por la salud y la vida continúa todo depende de ti de mí de él de ella de nosotros de vosotros todo depende de esta vacuna que tengo aquí esta vacuna es masiva es la mejor cura la mejor prevención todo es lo mejor el tapar correctamente distanciamiento social diciembre ha sido de flexibilización general era necesario he visto que el pueblo se cuida las cifras han oscilado en un leve aumento ¿cómo están las cifras de hoy? no han llegado las cifras de hoy pero bueno ahí estamos yo estoy evaluando la propuesta de la comisión presidencial de arrancar 14 días radical en cuarentena estoy evaluándola para ver que es lo mejor viene el 31 no te vuelvas loco no te vuelvas loca no se vuelvan locos el 31 lo mejor del 31 es que se va el año 2020 y lo mejor del amanecer es que llega un nuevo año el año de Carabobo 200 el año de Bolívar 2021 recibelo con espiritualidad en familia con amor con tranquilidad no se vuelvan locos que nadie se vuelva loco en familia elevando una oración al cielo y con tu tapabocas bien seguro y así me despido de ustedes en esta última jornada de trabajo 2020 año de enseñanza de lecciones de batalla y aquí estamos de pie enteros y victoriosos felicidades feliz año a toda Venezuela que Dios bendiga a nuestros hogares que Dios bendiga a nuestra patria amén 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 hasta la victoria siempre gracias venceremos 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 la revolución de la mano del poder popular suma una nueva victoria en beneficio del pueblo venezolano con la entrega del hito histórico de la vivienda número 3 millones 400 mil desde el lanzamiento del programa el 30 de abril de 2011 de esta manera se sella el compromiso adquirido para este año por el presidente obrero Nicolás Maduro y se consolida el legado del comandante Hugo Chávez quien con carácter visionario y en respuesta a las terribles realidades padecidas en la cuarta república que dejaron una herencia de miles de familias sin hogar y además a los damnificados que por vivir en condiciones humildes resultaron afectados tras las diversas temporadas de lluvia los 3.4 millones de viviendas es el fruto de un arduo trabajo donde el poder popular destaca por su constancia lealtad y entrega asimismo es toda una realidad frente al asedio criminal del imperio el bloqueo económico y la pandemia más pavorosa que ha vivido la humanidad desde la señora Melania Rendón quien protagonizar el proyecto de esta bella historia hasta la beneficiaria de la llave de la vivienda 3.400.000 son miles los testimonios de agradecimiento al gobierno revolucionario que dedican los beneficiarios de esta amorosa misión del mismo modo nuestro país se erige como el único en el mundo que frente al coronavirus y a la pérdida de 99% de los recursos entrega viviendas dignas con un proyecto exitoso de construcción que da el ejemplo a escala global por esta epopeya heroica la gran misión vivienda Venezuela ha logrado el título de reina de las misiones de la revolución bolivariana viva la gran misión vivienda Venezuela ¡Qué Dale! ¡Qué Dale! ¡Viva la gran misión! ¡Viva la gran misión! F kinda la gran